Pues imagínate, es un sueño, escribir para Disney en una película que, aunque no la he visto, que estoy deseando verla, me han dicho que es súper emocionante. Yo voy a ser un dinosaurio más. Pues muy bien, ha sido muy bonito. Últimamente parece que tengo muchas experiencias donde la música está unida con los niños, como en este caso con la película también, así que estoy muy contento. No lo sé, ya lo veremos. Más pa'lante. Claro, porque creo que las temáticas que siempre toca las hacen de una forma infantil para niños, pero con mensajes que creo que son para todas las edades. Y de hecho además tienen muchas partes que son guiños para personas adultas, ¿no? Me encanta. Bueno, porque son películas yo creo pensadas precisamente para los dos públicos. Básicamente pensadas para el público infantil, pero con algún toque o algún guiño hacia los adultos. Y entonces yo creo que eso es principalmente el éxito, ¿no? De una película infantil, ¿no? Bueno, Pixar tiene algo que es magia, que es que vienen mis abuelos y lo flipan y vienen mis sobrinas y lo flipan igual. O sea, creo que es una fórmula muy difícil de conseguir que históricamente Walt Disney y ahora Pixar. Hombre, pues yo creo que tratan cosas bastante más maduras que para niños de corta edad, vamos. Yo, la última que he visto de Pixar, que ha sido Inside Out, es una peli muy profunda, vamos. Entonces, pues evidentemente a los mayores sacamos una información que los niños nos sacan, ¿no? Bueno, pues estamos encantados ahora porque hemos renovado para tres meses más y vamos a estar hasta marzo-abril en emisión, como poco. Y estamos muy contentos, la verdad, es que estas ojeras son de hoy a las seis de la mañana en pie, pero encantado, la verdad. O sea, llevaba 15 años sin hacer una diaria desde la salida de clase y es duro, pero estoy muy contento. Pues es que yo realmente tengo guiones hasta dentro de dos semanas. Sé que van a ser unas navidades de emisión moviditas. Creo que van a haber que hablar para los que nos vean. Muy emocionantes, ¿eh? No lo sé, a mí no me han dicho nada, o sea, que no lo sé. Te lo podría decir si hubiera contactado con ellos de momento, no, porque no he tenido oportunidad, o sea que... Como los pica piedra, ¿no? Bueno, hay creacionistas que sostienen la teoría de que eso fue así, gente un poco para allá. No, hubo... Lo cierto es que hubo, vamos, cientos de miles, millones de años de diferencia entre los dinosaurios y los... Yo creo que el hombre se los habría cargado a todos, porque es el sino del ser humano es cargarse a los que son más fuertes y más poderosos que él. Bueno, ya convivimos con dinosaurios, o sea que es muy posible, sí. ¿Humanos y dinosaurios? Un pelín complicado. Ya lo intentaron en Jurassic Park y la broma salió un poco cara. Pues, mira, yo creo que es más fácil convivir con los animales que con nosotros mismos, así que, ¿por qué no? Entre nosotros es seguro que no, y si no ya lo estamos viendo. A lo mejor con los animales nos enseñan cosas, ya nos enseñan cosas diariamente. Ya sabéis que yo soy un amante de los animales, así que, ¿por qué no? Hombre, yo los dinosaurios a lo mejor son un poquito más complicado, pero bueno. Yo de momento estoy ahí intentando sacar adelante mi proyecto que es Sweet Wasabi y de momento ahí estoy, así que con la música a tope. Pues nada, estoy ahí pendiente de cosillas, pero cada vez que he dicho algo al final no ha salido, o sea que casi prefiero callarme. Estoy con mi proyecto, con mi empresa, con Tudetop y luego, bueno, pues lo que vaya saliendo de actriz y que pueda compaginar y que esté bien, ahí estaremos. Gracias por ver el video.